Bienvenidos, bienvenidas mis hermanos y mis hermanas a su programa Los Padres de la Iglesia en la Televisión Hablemos hoy con los Padres de la Iglesia de Ayer por Televida, el canal de la familia Y estamos desarrollando con todos ustedes durante estos últimos programas El tema de la mujer en la iglesia primitiva El rol, la función que tenía asignada la mujer al inicio de la iglesia Y hemos estado dialogando en el último programa sobre el diaconado de las mujeres Luego de este tema del diaconado de las mujeres Vamos a desarrollar el tema de algunas mujeres que deben ser conocidas de la iglesia primitiva Puesto que nosotros los católicos nos falta mucha formación y mucha historia de la iglesia Para comprender en su totalidad la doctrina de la iglesia Las mujeres diaconisas reciben lo mismo que los obispos presbíteros y diáconos La imposición de las manos que le confiere el Espíritu Santo para formar parte del estamento eclesial Algo que no sucedía en el caso de las vírgenes y de las viudas El diaconado femenino se fue perdiendo las costumbres a partir del siglo VI Cuando desaparece el ungir todo el cuerpo del bautizado Las diaconisas dejaron de ejercer su rol litúrgico y quedaron reducidas A vírgenes consagradas que vivían en sus casas o a monasterios Llevaban un velo especial Presidían algunas funciones litúrgicas Si estaban ordenadas como abadesa aunque no ayudaban en el altar Que era reservado exclusivamente a los varones Aunque podían distribuir la comunión a las mujeres enfermas A partir del siglo VIII Aunque el obispo impone las manos sobre las diaconisas Les impone la estola y le entrega el cáliz Estas no pueden dar la comunión a nadie Y no tendrán acceso ni al altar ni a ejercer ningún ministerio litúrgico Desde el siglo IX hasta el siglo XII Debido a la asociación entre mujeres e impureza La entrada de varones ordenados en los cantos Y el problema de lo iconoclasta Se redujo sus funciones al ámbito monástico Y a la beneficencia Ya a finales del siglo XII Al hablar del cano XV del concilio de Calcedonia Que citamos Este cano había caído totalmente en desuso Ya que hoy día no se ordenan diaconisas Aunque se llama de manera abusiva diaconisas Aquella que forman parte de las comunidades ascéticas A partir de esta fecha Sobreviven de alguna manera marginal En algunas iglesias orientales como la Maronita Y que en el sínodo de 1736 Permitió la ordenación de las diaconisas En la iglesia apostólica almenia Que en ese entonces había recuperado el diaconado femenino Hubo muchas mujeres célebres del cristianismo primitivo Que contribuyeron significativamente al desarrollo de la fe Pero que han caído en el olvido Algunas han sido canonizadas por la iglesia O reconocidas de otras formas Pero sus esfuerzos se vieron eclipsados Por lo de sus homólogos masculinos Y aún así estas mujeres contribuyeron A sentar la base de la iglesia Las mujeres ocupan un lugar destacado Como seguidora del ministerio de Jesús en los evangelios En el libro de los hechos de los apóstoles del Nuevo Testamento La más famosa de ellas es María Magdalena Muy probablemente una mujer acomodada de clase alta En el lugar de la etiqueta de prostituta Que todavía se le atribuye erróneamente Pero también están María y Marta Las hermanas de Lázaro De las cuales hemos dialogado con ustedes En uno de estos últimos programas María la madre de Jesús La samaritana en el pozo de Samaría La mujer sorprendida en adulterio Y muchas otras De quienes a veces se hace cálida referencia En las epístolas Incluso cuando las mujeres en general Reciben un estatus de segunda clase Eva, como escribe Pablo, el apóstol Fue engañada Y luego tentó a Adán a pecar Pablo insinúa que de no haber sido influenciado Adán Habría permanecido feliz en el jardín del Edén Y lo mismo hubiera pasado con todos los descendientes Que hubiera tenido con Eva Las mujeres, por lo tanto, no eran dignas de fiar No podían tener autoridad sobre los hombres Y debían aprender en silencio de los hombres Para que no tentaran más a sus descendientes No tentaran más a los descendientes de Adán Aún así, el propio Pablo parece hacerse eco De la visión implícita de Jesús Sobre la igualdad de los sexos Cuando escribe No hay judío ni griego No hay esclavo ni libre No hay varón ni hembra en el cristianismo Porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús Lo mismo, otro mucho pasaje Del Nuevo Testamento Que apoyan la superioridad masculina Fueron y todavía son Citado con mucha más frecuencia Que en la línea de Pablo en los Gálatas Y a las mujeres todavía les son negadas Puestos de liderazgos Como ya hemos analizado de distintos modos Con todos ustedes Sin embargo, esto no siempre fue así Hubo muchas mujeres en la iglesia primitiva Que ocuparon puestos de autoridad Que establecieron órdenes religiosas Que escribieron obras teológicas Influyente antes de su supresión Las mujeres no volvieron a encontrar su voz En la historia cristiana Hasta la edad media Y sobre todo durante la reforma protestante Las mujeres romanas fueron algunas De las primeras en tomarse en serio el cristianismo Y hay muchas historias conservadas En los escritos de los mismos padres de la iglesia Y en los relatos de mártires De mujeres que fueron fuertes Que convirtieron sus hogares en iglesia doméstica Como hemos analizado en muchos de estos programas Algunas de estas primeras madres de la iglesia Abrazaron el cristianismo de manera tan completa Que dieron todo lo que tenían A menudo sumas sustanciales de dinero Y grandes propiedades Para ayudar a los pobres A los enfermos Y a los necesitados Según la directriz de Jesús De que cuanto lo hicieron A uno solo De estos hermanos míos más pequeños A mí me lo hicieron El servicio a los demás Especialmente a los necesitados Era el servicio a Cristo mismo De la cual tenemos una catelva de mujeres Que fueron ejemplo de vida en este sentido Muchas de estas mujeres Llegaron a ser conocidas como Madres del desierto La Ammas De la que hemos hablado Cuando analizamos el tema Del monarcato primitivo Fundadora de órdenes monásticas En los desiertos de Egipto Siria Persia Y Asia Menor Conocida como Ammas Madre Y era la contraparte femenina De los más conocidos Abbas Padre Y que hemos hablado De ella Cuando hemos analizado El tema del monarcato primitivo Como San Antonio El Grande También conocido Como San Antonio De Egipto A quien se le atribuye El establecimiento Del monarcato cristiano Otras mujeres Fueron escritoras conocidas Que combinaron La literatura Y la filosofía Precristiana Con los preceptos bíblicos Mientras que otras Contribuyeron A proyectos De construcción Programas sociales Esfuerzos evangélicos Y al mismo tiempo Que apoyaban a hombres Cuyas contribuciones Hoy en día Son bien conocidas El papel de la mujer En la iglesia Siguió siendo el mismo Incluso después De que el cristianismo Fue elevado Por Constantino El Grande Como iglesia oficial Del Estado Romano En el año 313 Con el Edicto De Milán Que proclamaba La tolerancia Para la nueva fe Sin embargo Después del concilio De Nicea En el año 325 La situación Cambió totalmente A pesar de que Muchas mujeres Ya habían Demostrado Ser líderes Religiosas Capaces E inspiradoras Y mucho más Lo iban a demostrar En el futuro Con una muestra Del liderazgo De las mujeres En la iglesia primitiva Hablamos de algunas mujeres Que contribuyeron Al desarrollo Del cristianismo primitivo Por ejemplo La primera mujer Que vamos a ver Tecla Un modelo De colaboración En la misión Tecla vivió En el siglo I Y es conocida Por la obra Apócrifa Los hechos De Pablo Y Tecla Vamos a seguir Hablando De esta hermana De la iglesia primitiva En el siguiente segmento No se separen De su televisión Los padres de la iglesia En la televisión Hablemos hoy Con los padres De la iglesia De ayer Por Televida El canal de la familia Y estamos analizando Con todos ustedes La ordenación De las mujeres Diaconisa En la iglesia primitiva Y ahora Vamos a desarrollar El tema De muchas mujeres Que merecen ser conocidas En la iglesia primitiva Y estamos hablando De Tecla Que aparece En un evangelio Apócrifo Llamado Los hechos De Pablo Y Tecla Un documento Que no solo Pretende edificar Y entretener Sino que tiene Huella De haber Combatido Contra alguna Forma De gnosticismo Presentándose El autor Con su postura Octodosas Narra La conversión De Tecla Quien es presentada Como misionera Itinerante Predicadora Predicadora De la buena Noticia De Jesucristo Y dotada Del ministerio De curación Y aunque no Podemos afirmar La historicidad Del relato Si podemos Afirmar La historicidad De la existencia De la existencia De esta hermana De mujeres De mujeres Ascéticas Como también De mujeres Carismáticas Ambulantes Viajera Por distintas Comunidades Locales Tecla Es presentada Como un modelo Para las mujeres Que desean Seguir su estilo De vida Al ser Compañera De Pablo En sus viajes El relato Comienza Con la conversación Con la conversación De Tecla A través De la predicación Del apóstol Quien deseaba Con locura Oír La palabra De Cristo La historia De Tecla Ha sido Regularmente Descartada En el pasado Como una Ficción Cristiana Pero los Eruditos Modernos Creen Que aunque Sin duda Hay algo De exageración En los eventos El relato Se basa En una mujer Real Y en su Espístola Pablo menciona Regularmente A mujeres Que la han Ayudado Y la historia De Tecla No es muy Diferente De muchas Otras Salvo Por su Repetido Rescate Milagroso De la muerte Un aspecto De su Historia Que sabe Cierto Sobre las Mujeres De su Época Que es Su voto De castidad Que mantuvo Desde su Conversión Hasta el Final de su Vida Que las Mujeres Eligieron Una vida Casta Incluso Estando Casadas Y era Una declaración Dramática De individualidad Al reclamar Derecho Sobre su Propio Cuerpo Y por Extensión Sobre la Dirección De su Propia Vidas Veamos Otra Gran Mujer Perpetua La Máltir Perpetua Vivió En el Siglo Segundo Y fue Máltirizada Junto A su Esclava Felicidad En el Año 202 Después De Cristo Al Norte De África Ella es Una mujer Noble Bien Instruida Casada Y se Destaca Que ella Es Maestra Madre Espiritual De sus Compañeros De Maltirio Apoyándolo Y animándolo A perseverar En el Combate Como Buenos Atletas En Palabra Dirigida A su Hermano Dice Permanezcan Firmes En la Fe Amándose El Uno Al Otro Y No Se Desanimen A Causa De Nuestro Maltirio Perpetua Juega El Papel De Mediadora Entre El Obispo Octato Y Su Presbítero Aspacio Haciendo Posible Que Ambos Se Reconcilien Además Ella Es Una Mujer Decidida Y Libre Hemos Venido Al Maltirio Espontáneamente Para que No Fuera Encadenada A Nuestra Libertad Yo No Puedo Llamarme Con Un Nombre Diferente De Lo Que Soy Cristiana Ella Es Una Mujer Capaz De Enfrentarse A Sus Carceleros Y Jueces Defendiendo Sus Derechos Y Lo De Quienes Como Ella Están Esperando La Cárcel En El Esperando El Maltirio En La Cárcel Con Una Capacidad De Autocontrol Llegando Incluso A La Pasella Una Viltud Propia De Los Filósofos Estoicos Que Frente Al Dolor Y A La Angustia Llegan A Un Estado De La Persona Donde Desaparecen Los Sentimientos Porque Esperan Encontrarse Inmediatamente Con Dios Lo Lo Hace Que Vayan Al Maltirio Exultante Con El Rostro Luminoso Con Una Mirada Que Comunica La Fuerza Interior Perpetua Tenía 22 Años En Ese Momento Y Estaba Amamantando A Su Hijo Recién Nacido Cuando La Llevaron A Prisión Su Padre Un Pagano En Buenos Términos Con Las Autoridades Romanas Le Suplicó Que Renunciara A Su Fe Pero Ella Se Negó Y Fue Ejecutada Junto Con Su Esclava Felicidad De Ella Como Muchas Mártires Se Subraya El Hecho De Que No Se Sometió Y Que Se Declaró En Rebeldía Contra La Autoridad De Su Padre Y Contra La Autoridad Del Imperio Romano No Se Sometió Al Estatum Quo Fue Libre Y Capaz De Decidir Por Si Misma Lo Que Ella Pretendía Ser En Aquella Sociedad Sin Que Nadie Se Lo Impusiera Libre De Todas Cadenas Sociales Que La Obligaba A Vivir De Un Determinado Modo Como Ser Mujer Por Tanto Mostrando Con Ellos Su Ruptura Con Los Valores Tradicionales Del Pater Familia A Causa De Su Fe En Cristo Su Fortaleza Inigualable Se Sufralla En El Modo En Que Afronta Los Chantajes Y Amenazas Del Padre Con Lo Que Pretende Que 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 Claudique De Su Fe Cristiana A Pesar De ello Perpetua Logra Superar Como Buena Atleta De Cristo Todas Las Pruebas Llegando A Ser Un Ejemplo De Parecía De Constancia De Valentía Delante De Aquellos Que Condenan A Los Cristianos En Perpetua Se Destacan Como Un Don De Dios La Familiaridad De La Perfección Cristiana La Cual Lleva A Vencer En La Lucha Constante Que Se Da Entre Satanás Y La Descendencia De La Mujer Pues En Su Maltirio Continúa La Pasión De Cristo El Maltirio Es Para Ella Un Carisma Por El Valor Intercesor De Que Goza Los Maltires Ya Que Poseen Una Presencia Del Espíritu Y Tienen El Valor De La Mediación De Salvación Porque Participan De La Salvación De Cristo Jesús Otra Mujer A ser Destacada En La Iglesia Primitiva Marcela Que Vivió En El Siglo Tercero Marcela Fue Primera Noble Romana En Adoptar La Vida Ascética La Cual Era Una Novedad En La Ulve Pertenecía A La Clase Privilegiada Romana De Finales Del Imperio Del Siglo Tercero Y A Finales Del Siglo Tercero Se Sumó Por Voluntad Propia A Llevar Una Vida De Ascetismo Radical Practicando En El Seno Del Ogal Que Tendría Su Culminación En La Inmigración A Palestina Y En El Establecimiento De Unas Comunidades Monásticas En Aquellos Pasajes Pues Después De La Muerte De Su Esposo Se Dedicó Su Fe A Través De Una Vida De Castidad Y Servicio A Los Demás Abrió Su Lojosa Casa En El Monte Albertino De Roma Una Comunidad De Vílgenes Y Viuda De La Aristocracia Romana Sobre La Que Ejerció Su Ministerio Y Sobre Otras Personas Que Buscaban Una Vida De Acnegación Oración Ayuno Y Mortificación De La Carne En El Año 382 Conoció A San Jerónimo Con Una Estrecha Amistad Asentado San Jerónimo En Belén Este La Invitó A Unirse A Su Monasterio Pero Ella Nunca Dejó Roma Fue Su Discípula Preferida La Que Llamaba Aplicadísima Era Reconocida Por Sus Conocimientos Teológicos Y La Consultaban Presbíteros Y Obispos Aunque Ella De Carácter Discreto Decía Que Todo Lo Que Sabía Lo Había Aprendido De Jerónimo De Quien Poseía Todas Las Obras La Secta De Los Montanistas Y De Los Novacianos Trataron De Captarlas Sin Éxito Y Durante La Controversia Origenista Marcela Lideró En Roma La Defensa De Las Ideas Contrarias A Esta Heregía Como Sostenía San Jerónimo Santa 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 Marcela Quien Había Sido Una De Las Mujeres Más Ricas De La Ciudad Regaló Y Vendió Sus Bienes Incluida Todas Sus Ropas Joyas Y Costosos Cosméticos Para Beneficiar A Los Pobres Y Vivir Libre De Posesiones En Comunión Con Cristo Con Muchas Mujeres Del Cristianismo Primitivo Marcela Reclamó Su Identidad A Través De La Castidad Negándose A Volver A Casarse A Pesar De Que La Ley Dictaba Que Debía Hacerlo Y Se Dedicó A Su Improvisada Orden Monástica Que Luego Impiraría A Otras Mujeres A Seguir Su Ejemplo Ella Con Su Fortuna Y Con Sus Bienes Mantuvo El Trabajo Que Realizaba Jerónimo En Jerusalén Por Tanto Estamos Hablando De Una Mujer Que Contribuyó Con El Fortalecimiento Del Cristianismo Que El Señor Me Le Bendiga Me Le Colme De Su Gracia Y Le Llene De Su Amores H Mujer De Trabajo Gracias por ver el video.